El 5. Tanto de ganar el reto en el coche Hele! No! No 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 Y bueno eh Lucia ¡Oh! Sigue! ¡Oh! Te vas a caer el vecino No, ya vos te vas a caer si peor Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Me matarás! ¡Maldito! ¡Vamos con el vecino! ¡Depernadio! ¡Depernadio! ¡Ahhh! ¡Pero vay!